Gracias. Gracias. Hola, claro que sí. Saludos, saludos, Magda. ¿Cómo estamos? ¿Todo por allá muy bien? Muy bien, Magda. Bueno, muy bien, Magda. A los Ángeles y a los Santos. Sí, 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 sí. Saludos a todos mis amigos allá en Guadalajara. Saludos a todos. Yo nací en Ensenada, Baja California, Norte. Allá por el 79. Bueno, no por el 70, en el 70. Bueno, jovencito, estamos pelotitos. Estoy chavo, estoy chavo todavía. Las escándalas me las pongo para verme interesante, pero en realidad no tengo. A ver qué cae, pero pues ya estoy casado, ya me las tengo que quitar. A ver qué cae, ya me las pongo. ¿Cómo se inició en la música? Mis inicios en la música, pues fueron a, oye, precisamente allá en Ensenada. Este, mi hermano y yo empezamos prácticamente juntos. Él primero le dijo a un tío mío que se llama Ernesto Molina, que fue el que nos enseñó a trabajar, a tocar música de mariachi. Y él quería tocar trompeta. Mi hermano quería tocar trompeta, le dijo mi tío, pues quiero tocar trompeta. Ah, sí, bueno. Y ya le di una boquilla para que fuera haciendo embocadura. Y después yo te dije, ah, pues yo también, yo también quiero ser este músico de mariachi. ¿Y tú qué quieres tocar? Ah, viguela. Entonces mi tío le dijo a mi hermano, pues deberías agarrar tu guitarrón para que se cante la pareja, guitarrón y viguela. Ah, déle, pues dijo mi tío. Dijo mi hermano, ah, ok, pues lo que yo quiero es ser mariachi, no importa lo que sea. Y así empezamos los dos, él, él, el guitarrón y yo, viguela. Él ha de haber tenido unos 11 años, yo unos 8, por ahí. ¿Y en el contexto? Sí. Sí, no, pues desde antes ya andábamos, ya ves cuando, porque mi familia es de músicos. Entonces los días de las madres, los cumpleaños, pues había música en la casa. Y ahí andábamos nosotros con una escoba o con una guitarra toda fea, haciéndola loco, pues pero nomás por el pola y no porque ya se quiera tocar. Ya a partir de los 8 años ya que empezamos ya a estudiar un poco ya más en forma. Ok. ¿Cómo haces el movimiento dentro de la música de mariachi? Vamos, ¿cómo haces el movimiento? ¿Cómo haces el movimiento en la música? Ah, mis primeras, este, mis primeros trabajos, pues allá en Ensenada se le dice vamos a dar la vuelta, o sea caminar por la zona turística, entrando a los bares, cantinas, cualquier lugar donde alguna persona que esté ahí pasando un rato bonito quiera música, ¿no? Y entonces íbamos caminando por todas las zonas esas y yo pues era menor de edad. Entonces tenía que tener un permiso especial que me habían sacado en el gobierno para poder entrar a la Argentina. Casi nunca lo cargaba, pues nunca me decía nada, pero así lo tenía. Y así con los señores grandes, empezando en el famoso talón que le dicen, en el taloneando, perdón, así en el talón y aprendiendo a gritos y a jalones de pelo y a arcasos. Entonces, aunque mi tío Ernesto diga que no es cierto, pues sí, arcasos en los dedos. Así no, pum, así, ay, perdón, así no. Sí, pues la escuela vieja, pues, eran otros tiempos, la escuela vieja que formó a los músicos de antes, de los de antes, como yo pienso que es mejor formar. O sea, ahora ya tienen todo, ya tienen YouTube, tienen tutoriales, tienen, puedes, en línea, una clase en línea, pues en línea no se pueden dar casos. En línea no se pueden dar casos de jalones de pelo. Ya no tienen todo más fácil. Ah, ya tuviéramos calvos varios. Sí, sí, y otra cosa también es, leer música es muy bueno, yo nunca digo que no. Leer música para un músico es de las cosas primordiales, pero también usar los oídos para entender música es otra cosa también, porque así hacíamos también nosotros antes. ¿Qué canción vamos a estudiar? Ah, esta, aquí está el cassette o aquí está el disco, todavía me tocaron los discos grandes. Pégate el estéreo y escúchala y apréndetela. Y así era. Y ahora, ay, ¿no tienes la partitura de esta canción? Pues no la tengo, pero ahí está la grabación. Ah, no, es que una partitura, pues sí, pero pues también usa el sentido, el sentido musical que podremos tener, ¿no? Entonces así era, así era como era antes. No digo que ahora ya no haya de esos que escuchan todavía y ya sepan, sepan cómo está la onda, pero se está enseñando ya muchos y compartir, que es muy bueno. Yo no digo para nada que es muy bueno, pero si también sabes, este, corajear, pues también. Sí. 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 Claro, sí, sí, así era, así era. Y más, y más como le digo yo en el talón, así, pues, ah, ya salió la nueva de Vicente, o salió la nueva de Pedro Fernández, no sé, pues cuál es, pues voy a comprar el disco porque no había que bajar en línea ni nada. O hay que comprar el disco, o hay que esperar a que lo toque en la radio para grabarlo ahí en el cassette, en la radio, para poder escucharla y así. Sí, maestro. Pues sí, es una de las personas que también me empezó a mí, a la persona que le dijimos que queríamos ser músicos, mi hermano y yo fue Ernesto Molina, director del Mariachi Estrella de Jalisco y de Los Ángeles. Él también estuvo en Camperos y Sol de México, también fue violinista de ellos, y él toca todos los instrumentos y los pensó enseñar, pero a veces, había veces que se venía a Estados Unidos y mi tío Juan estaba ya en Ensenada, también estaba acá trabajando en Estados Unidos, pero descansaba y se iba a Ensenada. Y también mi tío Juan nos empezó a enseñar lo básico, mi hermano y a mí también, el carrerón, todo esto también. Ok, dentro de lo que fue tu trayectoria al llegar al Mariachi Camperos, antes yo quiero que me platicas un poquito, porque bueno, sabe, Mario Hernández, bigolista del Mariachi y Los Camperos, pero ¿qué hay atrás de esa época? Tu primera agrupación profesional, ¿cuál fue? En el Mariachi Sol de México. También estuviste en el Mariachi Sol de México. Sí, pero ahí yo tocaba guitarra, era guitarronista, duré siete años tocando guitarra. Digo, una pequeña pregunta, y yo creo que todos los seguidores, si quieren hacer preguntas a nuestro Mario Hernández, váyanlas poniendo ahí en los comentarios, y pues también para saber, porque tenemos que aprovechar ahorita que lo tenemos, ¿verdad? Ya que luego a veces pues tienen agendas un poquito saturadas, a veces no es posible. Porque mi esposa me dijo, si no terminas a tales horas, los gastos y los lavabas tú, entonces ahí, apúrele, apúrele. Apúrele, pregúntenme, por favor, pregúntenme. Me van a poner la bala a los trastes. No, le vamos a tener que ir a ayudar al maestro. ¿Verdad? Antes del Mariachi Sol de México, ¿qué agrupación estuviste, Mario? Eh, Mariachi Estrella de México, de Juan Jiménez. Mi tío, mi tío Juan tenía su grupo, y antes de entrar al Sol de México, estuve con él. Ah, ok, sí, porque él tenía su agrupación. Sí. Ok. ¿Cómo se te da de ahí al Mariachi Sol de México? Pues, este, a la muerte del ex-guitarronista de los camperos, José María Arellano, Chema Arellano. Sí, 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 sí. Este, invitaron a mi hermano Pedro Hernández, a mi hermano Pedro, que brincara del Sol de México a los camperos. Y pues yo tocaba guitarrón, no, no, él no era instrumento, y este, y pues no tenía callo ni nada, lo agarraba y sabía dos, tres cosas, y ya. Y me dijo, oye, pues yo me voy a ir a los camperos, ¿no quieres ir a hacer audición con el Sol de México? Yo estaba en ese tiempo con el Mariachi, mi tío Juan. No quieres ir a cero, dices, no, pues yo ni toco, yo no toco, yo no toco guitarrón. Si algún día me toca estar en Sol de México, pues que sea de vigüela. Yo desde los ocho años hasta los veintitrés, vigüela, vigüela, vigüela. Pura videra vigüelista. Y entonces, este, y después me quedé pensando, pues, y viajan, y yo veo que ganan mal. Y le dije a mi tío Juan, oye tío, pues este, creo que voy a ir a hacer edición al Sol de México. Y dice, me maquiné, pues ve, a ver qué te dice, de seguro te vas a quedar, así me dijo. Pero pues yo, como te digo, yo no tenía el callo ni nada para el guitarrón. Y fui, hice la audición, y me quedé. No sé qué, me tuvieron que tener mucha paciencia, porque como te digo, pues, principiante, totalmente, mi guitarrón. Y ya llegué y le dije a mi tío Juan, pues, ah, que sí, sí, me quedé. Sí, te va a ir bien. Me dio buenos augurios, me dijo que me iba a ir muy bien. Y gracias a Dios, pues no me corrieron hasta que yo me salí. Ahí me quedé sin que andas, tocando guitarrón. Fíjate qué bonito. Aparte, Juanito siempre tenía una muy buena vibra. Ah, sí, 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 él era. Una vibra excelente. Siempre fue una persona muy positiva, referente a mí en lo personal, como músico de Marechi. Y de mi hermano también, él siempre nos defendía. Si alguien, como se dice en el mundo, el Marechi nos mareaba, él siempre nos defendía. Igual mi tío Ernesto. Hasta ahorita, toda la familia que tengo siempre nos ha, nos ha cuidado la espalda muy bien. Y nosotros, a ellos también, de igual manera, este, siempre ha tenido una fe muy ciega en nosotros y mi familia. Eso, eso fue muy bueno. Y de ahí, tu experiencia dentro del Marechi Sol de México, ¿qué te dijo? ¿Cuáles han sido las mejores que viviste ahí? Mejores experiencias, pues muchos viajes, gracias a Dios. Me tocó viajar prácticamente todos los Estados Unidos. Y lo sigo haciendo ahora ya con Marechi Los Camperos. Y también la gira con Luis Miguel, la gira de México en la piel, me tocó a mí. Ah, esa gira estuvo muy buena. Sí. Esa gira estuvo muy buena. Una experiencia muy bonita. Y aparte que, pues, aprender de la musicalidad de José Hernández. Un nivel muy, muy alto que él tiene. Y, pues, ahí este, al que a buen árbol se arrima, buena sobra le cobija, ¿no? Y a mí me tocó, gracias a Dios, muy buena sobra. Sí. ¿Consideras que el Marechi Sol de México fue un parteaguas para ti dentro de tu crecimiento musical? Sí. En lo musical y en lo mediático, porque en ese tiempo estaban empezando las redes sociales. Entonces, pues, la gente que iba y nos grababa con sus cámaras y los subía al YouTube, que empezaba el YouTube, Facebook. En ese tiempo había uno que se llamaba MySpace, creo, también, y los videos. Pero, sí, pues, ahí se fue dando conocer uno poco a poco. Y en lo musical también, porque me tocó grabar este mariachi junto con orquestas, para otros, para muchos cantantes. Y son experiencias muy bonitas y, sí, ahí se va a dar, me di a conocer, por decir así, en sociedad. En el Marechi Sol de México y sí fue un trampolín muy grande para lo que llevo hasta ahorita de carrera. Algo que te haya marcado, que no te agradó, ahora sí que no en específico, dentro de tu, pues, sí, dentro de tu estaría, dentro del Marechi Sol de México. Que te digas, Magda, cuando yo estuve en el Marechi Sol de México, viví esto. Ya sea como experiencia, como agrupación, como músico, que fue algo que no me agradó, pero seguí y es algo que se queda para la historia. En lo personal, que a mí no me agradó, era algunas veces salir a tocar algún concierto fuera de California. Y en Los Ángeles o en los Estados Unidos hay un horario, no es un happy hour, pero los domingos se llama Sunday brunch. Que es el desayuno y el lunch juntos, se llama Sunday brunch. Y es como de las 11 de la mañana a 2 de la tarde, el periodo es en los restaurantes. Y en el Silito Lindo, cuando estábamos en el Sol de México, había ese periodo de Sunday brunch con mariachi. Entonces, muchas veces me tocaba llegar desvelado, llegábamos a las 3, 4 de la mañana, a la casa a dormir 2, 3 horas para después ir al restaurante a trabajar el Sunday brunch. Esas son las cosas que a mí no me gustaban, trabajar así todo desvelado ahí. Pero pues ni modo, pues era mi trabajo. Era parte de él. Sí. Era parte de él. Y algo que te haya marcado, que es Magda, ¿lo volvería a vivir? Con mariachi Sol de México, me imagino que la gira con Luis Miguel. La gira con Luis Miguel fue de las mejores cosas que me ha tocado vivir. La gente se emociona mucho con los mariachi. En un show que no es de mariachi, pero tiene su espacio de mariachi y más con Luis Miguel. Entonces, son las emociones cuando tocábamos el viajero y la gente, México, México, estadios, auditorios, teatros, y pues los estadios de fútbol. Completos. Un montón de gente. Hasta donde alcanzaba la mirada había gente y todos gritando, México, México. Se sienten. Padrísimo. Sí. Ok. ¿Tienes, en algún momento le has tenido fobia al escenario? Porque, o sea, es muy fácil, digo, para muchos músicos, este, cuando a veces, pues, el trabajo es presentarse en fiestas, eventos pequeños, pero ustedes como agrupaciones grandes que nos han representado a nivel mundial en los recintos más importantes, en los eventos más importantes. Yo vamos a platicar un poquito del Grammy, ¿verdad? Que hay por ahí. ¿Y le has tenido en algún momento fobia al escenario? ¿O te ha impactado de alguna manera? ¿Te ha impactado? Sí. Que me ha impactado, sí. Fobia, no. Fobia porque no les tengo miedo, les tengo respeto. Y muchas veces lo que se siente es la emoción y el nervio de salir, ya estudiamos, estudiamos tanto tiempo. Vengas a regarla aquí y a ponerle el 100% y si se puede más, pues, más. Entonces, ese es el respeto que uno tiene como músico, este, cuando estamos ya sea en California o en México, no viajar tantas vías, tantos kilómetros para ir a regarla. El ciste es ir allá y hacer el mejor trabajo que uno pueda. Siempre hay errores, somos humanos, no somos como máquinas. Siempre por aquí o por allá, pero el menos que se pueda notar y si sale perfecto, pues, qué mejor. Aquí siempre es el nervio ese de dar lo mejor de uno y sentir que el público está contento con tu esfuerzo, con lo que tú estás haciendo. Cuando uno empieza a tocar y que la gente dice, ah, en cuanto empiece a tocar, en este caso los camperos, empezamos con el tema de nosotros, la gente ya luego, luego conoce los camperos y empiezan a aplaudir. Somos nosotros, sí somos nosotros. Tengo que ir yo otra vez de nuevo para emocionarme. A mí me encanta, pues, digo, toda la música del mariachi y de todas las agrupaciones. Me encanta. Siempre cuando hace mariachi yo creo que a mí me pone chinita también. Sé el mariachi que sea y más cuando lo escuchas. No, es una sensación muy bonita. ¿Cómo se prepara Mario Hernández antes de subir a un escenario? ¿Cómo me prepara entonces? Siempre me gusta calentar y muchos de mis compañeros me dicen, ya cállate, ya sabes lo que vas a hacer. Ya sé lo que lo voy a hacer, pero hay que calentar el músculo. Yo sí soy yo, yo me pongo a calentar y me dicen, cállate. Me salgo de camerino, me pongo ahí afuera. Tengo unas, unas como fundas que uso donde pongo mis viguelas, como si fuera un calentar y se lo pongo. Y sobre la tela le estoy dando o simplemente así pongo la mano y nomás estoy. Ya cállate y me enfoco en lo que voy a hacer. Siempre nos, nos, nos dan la lista. Chuy hace unos minutos antes de subir el escenario. La lista de lo que vamos a tocar, la reviso. Sí, sé que hay algo que más o menos ya no me acuerdo. Porque aún de repente Chuy así nos mete. Zancanilla. Vamos a tocar esa casa, pero tenemos como varios meses que no la tocan. Sí, ahí estoy acordando, veo que ya está. Entonces, pues así me preparo a conciencia y siempre, como te digo antes, con, con, como te dije antes, con la actitud de tratar de ser mi mejor desempeño. Por eso yo trato de calentar y este. Hay personas que a lo mejor no necesitan calentar, pero yo sí. Yo sí, yo sí puedo aflojar un poco. Y pues así, pero este. Con la conciencia de que ya me sé mis partes, ya estudiamos, ya nomás vengo a, a trabajar. Ya, ya, ya el, 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 como muchos dicen, el dinero se gana en los ensayos. Ya a la hora, a la hora, a la hora del show es como si ya, haz lo que, haz lo que ya sabes. Pues ya lo hicimos, ya lo hicimos muchas veces para venir a presentarlo acá. Entonces, el dinero se gana muchas veces, la mayoría de las veces en los ensayos. En los ensayos, así es. Y ahí es donde realmente, de verdad, dice uno, sí le voy a hacer, no le voy a hacer. Porque a la hora del concierto, del evento, no, pues ya vas, tienes tu diadito. Ya sabes a lo que vas. Ya sería el colmo de que no sepas. Entonces, ¿qué escenario te ha impresionado más, Mario? Que digas, Magda, yo en este escenario lo sentí más encima que otro. Lo sentí a la gente así, casi así encima de mí. ¿Qué escenario ha sido el que más impresión te ha dado? ¿Con qué agrupación, en qué año y en qué concierto? Hasta el momento. Hasta el momento han sido dos. El primero fue en el año 2005 con el Marecio Sol de México, en la quiera Luis Miguel, en Viña del Mar. El que dice el monstruo de la Pinta Vergara. Sí, ese fue un escenario. El escenario es grande. La cantidad de público que cabe ahí, tal vez no son miles de, bueno, sí son miles de personas, pero no son exageradamente, pero está grande, pero la gente ahí sí se siente el calor y el cuscús. Ay, ese es el que dice que si viene el artista y no les gusta el show, le empiezan a buñar. Sí. Pero nos fue muy bien, gracias a Dios. Sí. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Y el otro en el, creo que fue 2019, con Marecio y los Camperos, mi primer encuentro. Ajá. Yo siempre miraba los encuentros del Marecio y la charrería en televisión desde que tenía, no sé, 16, no sé, creo que por 16 años se empecé a ver. Ok. Que yo tenía 16 años. Y los miraba y los miraba y cuando me iría a tocar ahí, de perdida estar como público bien. Ok. Y este, y con Sol de México no me tocó la suerte de ir. Y después, este, entré a Camperos cuando desgraciadamente Naticano había fallecido. Y entonces no llevaron a los Camperos. Murió Naticano y ese año creo que los llevaron, un año después los llevaron y después como dos años que ya no los llevaron. Y dije, sí, me tocó en el entrar en 2017. Y, y, híjole, no los van a llevar. Y luego vino la pandemia, eran ofentos de la pandemia. Y yo en el 2019 nos dijo, chuchis, sí vamos a ir. Ay, me emocioné bien más y me emocioné bastante. Entonces, cuando, cuando ya entré a Debollado a enseñar con la orquesta y todo eso, me decían, el escenario de Debollado está así como pavadito. Y yo, yo, seleccionando todo, que me dijeran que sí, a ver si es cierto. Y aguas porque, porque luego avientan pétalos de rosa y te pude resbalar. No me quiero mover. No voy a resbalar, me voy a caer. Y era mi primer, mi primer este encuentro. Y aparte me tocó hacer un solo casi para empezar el show de nosotros. Tocamos la introducción, México lindo y querido, la introducción de los Camperos. Y vamos a empezar con Gaby Lancillo. Pues a mí como vihuela me tocaba empezar, por decirlo así, ¿no? Y dije, ay, no, eso es cuando te digo. No la vas a regar, no la vas a regar, concéntrate, ya lo estudiaste, ya sabes a lo que viene. No la vas a regar, hay historia atrás, que antes de entrar es en esto. Para calentar, para calentar, para calentar. Y gracias a Dios salimos avance. Ese escenario también impone bastante. El teatro de Debollado por la historia que tiene respecto a los encuentros y las otras cosas que presentan ahí, ¿verdad? Pero a mí, como el respeto ese que yo he visto de Don Víctor Cárdenas Zapato, todos los bigulistas a los que yo admiro, que han estado ahí y me tocó a mí estar a mí también ahí y lo hace solo. Pues me tocó este, me impuso, pero gracias a Dios salí bien de eso. Ok, hay una pregunta que me dicen aquí, que quieren hacerte. Vamos a ver, ya me la borraron aquí, aquí está. ¿A quiénes consideras los mejores bigulistas que han pasado por el Marietta y los torperos? Diego Ramos. Ah, pues nomás he conocido a dos, a Damián y a Germán. Y los dos son muy buenos y tengo la fortuna de que son mis amigos los dos. Damián, Luis Damián, pues el más, el más icónico. Ajá, sí. Por su voz y por su forma de tocar, por quien quiera que lo vean. Es cuando dicen algún bigulista del Merezo y los Camperos, la mayoría va a decir Luis Damián. Por la cantidad, la cantidad de años que duró ahí, imagínense. Y Germán, el que estuvo, el que estaba antes que yo, pues también es muy buen bigulista. Aquí, ¿cómo se? Perdón, perdón, son de los únicos dos que me vienen a la mente. Nath y Cano, cuando no estaba Damián y en el espacio que nos tuvo Diamante y cuando entró Germán, pues Nath y Cano nos tocaba ahí. Entonces, pero los bigulistas así, icónicos de los Camperos, el más icónico, perdón, yo pienso también, Luis Damián. Ok. ¿Cómo llegas al Merezo y los Camperos? Estuvo chistosa eso. Mi esposa, mi familia y yo, mi esposa, mi hijo y yo, habíamos ido al zoológico, creo. Ah, no, mi hijo todavía no nacía. Mi esposa y yo nomás habíamos ido al zoológico. Yo le dije a mi esposa, ¿para qué? El que te quiera ver que venga a la casa. Es cierto, oye. Bueno, fuimos al zoológico, pues, y ya regresamos y ya nos acostamos, era un domingo. Y me habló Chuy Guzmán, tenía una llamada de Chuy Guzmán. Chuy Guzmán, pues, ¿le debo algo o qué? Porque nunca me llamo. Y ya me habló y, yo, Mario, ¿cómo estás? Ay, ¿qué nomás que acabo de llegar? Solo que estábamos acostados, mi esposa y ella. Este, y me dice, ¿qué? Pues, ¿ya estás listo o qué? ¿Para qué? Pues, ¿te llegó la hora? ¿Quieres entrar a los camperos o no? Y yo me quedé pensando, no sabía quién había salido. Porque, pues, nomás hubiera podido entrar de vigüela o de guitarrón. ¿Y qué? Pues, ¿qué voy a tocar? Que me dice, ¡clarinete! ¡Clarinete! Pues, de vigüela, dice. Ah, no, pues sí, pues ya no pregunté más. Dije, oh, sí, claro que sí, era un domingo. Ah, bueno, pues, entonces, mañana te espero a grabar. En el estudio iban a hacer el disco que ganó el Grammy. Y me tocó, me tocó empezar en el estudio de grabación. Todo esto fue por recomendación de mi tío Juan. Cuando mi tío Juan algunas veces no iba al restaurante, yo iba y lo suplí de guitarrón. Cuando Germán no iba, algunas veces también fui a suplirlo de vigüela. Allí al restaurante La Fonda, donde estaban antes los camperos. Pero yo no sabía, cuando me habló Chuy, pero eso me hizo eso, pues, ¿qué voy a tocar? Pues, clarinete, me dice. Sí, vigüelo, guitarrón. Te quedaste con esa idea. Sí, sí, me quedé con la duda, porque nomás me dijo, ¿qué quieres entrar, Val? En ese tiempo yo estaba, yo era residente legal de los Estados Unidos. Y estaba en el transcurso de mi residencia a Ciudadanía. Y le dije, ¿sabes qué? Nomás tengo este inconveniente. Ustedes salen algunas veces del país. Y yo ahorita no puedo salir del país. Estoy haciendo mi ciudadanía. ¿Y eso qué? ¿Qué problema es o qué? Ah, bueno, pues a usted no le importa. Órale. Y ya, ya me dice Ciudadanos, gracias a Dios. A donde quieran ir, vamos. Padre, qué bonito. Tu estancia dentro de Mariachi Camperos, ¿cómo así? Laboral. Primero, laboral. Laboral. Muy, muy, muy buena, gracias a Dios. Cuando yo entré, todavía me tocó trabajar un poco en la fonda después de Ana Serrano. Y me tocó, como te dije, empezar con el pie derecho, por decirlo así, porque empecé en el estudio de grabación. Después ese disco se convirtió en el ganador del tercer Grammy y se partícipe de eso fue una experiencia de las mejores que he tenido. Pues a quien como músico no le gustaría ganar un Grammy. Y no voy a hablar de los latinos ni nada de eso, pero pues es el Grammy latino y el Grammy, se puede decir el original. No me lo tomen a mal. Este, pues es el Grammy y pues ese es el que ganamos nosotros. Bueno, los campeones lo han ganado tres veces. A mí me tocó como campeones una vez, hasta ahorita. Este, y laboral, todo muy bien. Pues a los músicos que estaban ahí cuando yo entré, ya los conocía. Este, Juan Rodríguez, Juan, Chico Mancos. Yo también había trabajado ya con ellos mucho tiempo, entonces ya los conocía y ya me conocían. Y pues yo como el nuevo, pues tenía que entrar a esforzarme más para todo el repertorio y de la manera que ellos tocan. Porque pues un mari sí toca el sonido alegre, otro mari sí también toca el sonido alegre, pero no son iguales. Uno lo toca de una manera, el otro se pone otro saborcito. Entonces hay que aprender cómo tocan ellos y tratar de estar con ellos. Y en lo laboral en el trabajo, pues gracias a Dios me ha ido bien. No me quejo. Ahorita por decir, yo sé que el que no esté Juanito, ¿verdad? Que lo amamos y lo queremos mucho. ¿Cómo has sido adaptarte a esta nueva armonía? Porque pues el guitarón es la base del mariachi. Y tú ya tenías cierta, pues sí, cierta ya esa química que había por años con tu vida. ¿Cómo has sido ahora? No, no es cierta, una química total, porque yo he tocado más como pareja mi tío y yo que ni con mi hermano, porque pues trabajé en el mariachi de mi tío, de niños trabajamos juntos. Antes de trabajar en el mariachi de mi tío, los dos estábamos también en un grupo de Juan José Almaguer, ex violinista de los camperos también. Entonces he trabajado mucho, trabajé mucho tiempo con mi tío, no nomás en camperos, con otros grupos también. Y en trabajos por fuera, las chambitas que le dicen las cebras, o vamos a la quema, las chambitas de quema que le dicen así. Los mariachis me entienden. Y entonces pues ya me conocía mis compañías, y yo las sé hablando de tocar, hablando de trabajar. Hablamos de lo musical, hablamos de lo musical. Hablando de eso, pues ya nos conocíamos, y al entrar a campero, ya no más médico, y lo demás pues ya comunicamos nosotros, como tú y yo hemos tocado siempre, y ahora con el muchacho nuevo, se llama Nathan García. Un saludo, Nathan. Pues sí, él trabaja muy bien, trabaja muy bien. Hasta ahorita no tengo ninguna queja. Me río, porque muchas veces le digo, ah, mira, todo la solfada a mi red, no hablo mucho español. Se las digo en inglesa. Ah, ah, ah. El español, ¿qué es eso? Claro. Es lo único. Ah, ah. Él es de Texas, él es de Texas, él es de Texas. Ah, ok. Está haciendo la adaptación todavía, a las curas que agarramos nosotros, como mexicanos, pues como en español. Ok. fíjate que ahorita que me dices eso, hay que decirle que suponga este, este, un poquito el español, para poder entrevistar Manora del Mariachi. Dile requisito punto número uno. Es mexicano, es tacos y de todo, come y nomás. No habla el español. Sí habla, sí habla, sí habla, pero lo tiene que pensar y captarlo. Ah, ok. ¿Cuántas veces lo he albureado, le he hecho chistes y se queda? Ah, ah. Te estoy diciendo esto, me he hecho. Ah, ok, ok, ok. 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 Ahorita, para Manoriachi Los Camperos, pues obviamente hay una trayectoria impresionante. Impresionante porque digo, yo desde que tengo uso de razón, Manoriachi Los Camperos ha sido también uno de los íconos representativos de México, del mundo, aunque estén en Los Ángeles, ¿Verdad? Para ti, me imagino que siempre viste música de Los Camperos, de las discografías, ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? ¿Y por qué? Híjole, pues desde niño yo escuchaba mucho un disco de Los Camperos, traía, la portada era un dibujo de un zarro tocando un violín, de un zarro que era, creo que la silueta es de Chuy Guzmán, de un zarro tocando el violín, este, y ahí en ese disco venía, el Cigualteco, Guadalajara, El Preso Número 9, El Bandolero, ese disco, es el que yo más recuerdo, porque, de los, así fue como conocí a Los Camperos, este, con ese disco, y yo lo ponía en mi casa, y estudiaba, mi hermano, y yo nos poníamos a estudiarles, y Guadalajara, oye, el trío del Preso Número, mira, escuche, y ahí, nosotros nos agarramos, mi hermano, yo este, escuchando ese disco de Los Camperos, y para mí, ese es el que más, este, recuerdos de mi niñez, y que más me gusta, hasta. Hasta. Y ahora que tocas, que llegas a tocar alguno de esos temas, ¿qué siente Mario Hernández? Ah, pues me transporto a esos tiempos, a esos tiempos de, de cuando yo decía, híjole, ¿cuándo me tocará grabar un disco? ¿Cómo, cómo será? Cuando, cuando entras a un estudio de grabación, ¿qué te dicen? ¿Qué haces? o este, o que tienes que saber, o cómo, tienes que tocar diferente, para que se escuche, en la grabación diferente, o tienes que tocar igual, y, y, y cuando ya, me toqué, el Preso Número 9, es, es, es parte del, es parte del, que tocamos, Guadalajara, en este día, el, también, y me acuerdo, me siento, me siento que estoy en el disco, siento que yo soy parte, del disco que yo escuchaba, cuando era niño, sí, 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 este, sí, se, 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 se transporta uno a esos tiempos, y digo yo, habrá gente que, o gente más joven que yo, que, que es esto de, me pongo a pensar, a la, los, 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 los niños de ahora, que están estudiando mariachi, o quieren ser músicos, mariachi, me mirarán igual que yo miraba, a los otros, muchas cosas vienen a la mente, pues déjame decirte que sí, me imagino que sí, sí, claro, o sea, porque son, eh, un referente, al, al, al ser músicos, con esa, ahora sí, con esa calidad, valga la remontancia musical, se vuelven referentes de otros músicos, sí, yo, me imagino que sí, me imagino que sí, porque, yo también lo sentí así, y, y como te digo antes, aquí en Estados Unidos, hay mucho movimiento, escolar, de música de mares, y escuelas, que ya tienen la clase de, mariachi, como si fuera matemáticas, español, y después, música de mariachi, también tienes que, llevarla, este, y es, es un gran movimiento, aquí en, en las escuelas, y, y por ende, eso también, este, las, este, las conferencias que se hacen aquí, como Albuquerque o Tucson, que me va a tocar, este, este, este año en las dos, en Albuquerque y en Tucson, en Tucson con los campeones, y en Albuquerque, voy a, me invitaron a más, a mi edad de clases, y se ve, se ve que muchos jóvenes, con muchos, este, digo, si yo estoy joven, ¿verdad? Otros más jóvenes que yo, estudiantes. Más bebés. ¿Perdón? Más bebés. Más bebés, exactamente. Exactamente. Híjole, vienen, vienen con todo, vienen con toda la musculidad que traen, este, es muy sorprendente. Ok, bueno, eh, hay mucho que preguntarte todavía, y la verdad es que, pues, hay veces que el tiempo nos come, pero, vamos a preguntar todavía un poquito más, aunque nos, de alguna manera, aunque no, no terminemos exactamente en la hora, aunque terminemos un poquito después, aunque nos toque lavar trastes, Mario, aunque nos toque lavar trastes, jajajaja. Pues ya qué. Sí, ¿verdad? A que nos toque lavar trastes, eh, yo quiero, y yo creo que muchos, este, eh, seguidores, o, o gente que ahorita en este momento está viendo el programa, a veces quisiéramos saber todavía un poquito más de ustedes, de las cosas que a veces, pues, por curiosidad, porque de alguna manera, como dices tú, ahorita te conviertes ya, eh, en ideales, de, de los, de las nuevas, este, de las nuevas generaciones, que quisieran conocer, eh, cosas que a veces, pues, por falta de, de, de comunicación, o simplemente porque no hay un, no hay un enlace directo con ustedes, quisieran preguntarles, ¿no? para Mario Hernández, obviamente ya sabemos que estuvo en los camperos, estuvo en la zona de México, este, inició su trayectoria muy chica, por, gracias a Dios que nacimos en, 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 en cuna, digo yo, nacimos en cuna de mariachis, en música tradicional mexicana, en cuna de oro, porque no, yo siempre he dicho, yo, yo lo digo, yo nací en cuna de oro, yo siempre he dicho, y la gente que no sé, yo nací en cuna de oro, porque es uno bendecido, bendecido de representar la única cultura que han adoptado todos los países, y sobre todo, la segunda bandera de México, en el reto. Claro. ¿Verdad? ¿Para ti qué significa la palabra mariachis? Pues, gran parte de mi vida, sino que mi vida, mi vida entera, es lo que, es lo que me sostiene hasta ahorita, a mí y a mi familia, mi niñez, mis, mis, mis memorias con, con mi mamá, con mis abuelos, con mis tíos, significa mucho, mucha responsabilidad también. Ajá, como mexicano también, me imagino. Sí, 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 no denigrar la palabra, este, ahorita que tengo este espacio, este, como te digo, las nuevas generaciones, las nuevas generaciones van avanzando, y todo se moderniza, pero la vestidura de mariachi, no, no hay mucho que modernizarle, barba, un tatuaje por aquí, otro por allá, el bigote recortado, obviamente está bien, la imagen, muchas imágenes, este, de los mexicanos, pero bien este, porrasuradas, hay muchos meras, y salen con barba, bien recortadita, y todo pues, a mí, en los parámetros, no me gusta. No es el estilo, no es el estilo. Sí, pues, y eso, y eso es lo que tú me dices, ¿qué significa mariachi para ti? Vestirse bien, de mariachi, del traje de charro, vestirse bien, del sombrero, hasta tu peinado, cómo te arreglas, y todo eso, es muy importante, es muy importante, entiendo, entiendo, que las imágenes nuevas, que tal vez, no solo es Miguel, o Alejandro Fernández, como se visten con barba, y por eso, pues son artistas, y lo entiendo, porque venden alguna imagen, venden su imagen, por manera de decirlo así, pero los grupos, los grupos de mariachi, los músicos de mariachi, pues sí, yo pienso, que tenemos que respetar, un poco más, en ese aspecto, el traje de charro, a la hora de vestir, y más los mariachis, que nos decimos profesionales, vernos como tal, como mariachi profesional, no con un mariachi, como un mariachi, así que, ah, terminando mi traje de mariachi, me voy a ir a, a servir este, de vida hasta allá, por eso, sí, pero no, no lo, no lo, a mí en lo particular, a mí no me gusta, eso sí lo creo, eso sí lo creo. Y fíjate que, hablando un poquito de eso, digo, vamos a abrirlos un poquito, en ese sentido, yo siempre he sabido, desde muy niña, que, Naty Cano tenía una disciplina, si se le dice exigente, super, mega, extra, exigente, exacto, digo, desde muy chica, eh, tuve la, la fortuna de estar en esto, y sabía que era de las personas que salía de su casa con el moño, y llegaba a su casa con el moño. Exactamente, exacto. Digo, no quiero hablar de más, no quiero hablar de menos, ¿verdad? Yo nada más, lo que, lo que, el conocimiento que tengo, que no es nada, ¿verdad? Pero, haber conocido esa, esas personalidades de, les digo yo, las personalidades que le fueron dando, hablando, que, un poquito, si tú quieres un poquito vulgar, sino que tengan, fue lo que les dieron, fue creando al mariachi, ¿verdad? Claro, claro, claro. Fueron las estatuas, de oro del mariachi. Sí, y nosotros, como por ejemplo, en el mariachi y los camperos, no podemos dejar caer ese estándar, imagínate todo lo que él hizo, para, para poner al mariachi y los camperos, en el lugar que está, y nosotros, echárselo a perder, en, en, en un rato, por, por, por un capricho, o por, y no por capricho, simplemente por no respetar, la trayectoria, o el traje de charro, este. Exactamente. Y yo sé que, que, que Chuy, Chuy Guzmán, eh, ah, sigue con esa misma línea, ¿no? Claro, también, 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 no sé si, que eso, las tomaturas, plancha de los trajes, habemos en el grupo que traemos dos, este, planchas de, de vapor, de vaporera. Sí, porque, porque muchas veces, muchas veces vamos a, a, a lugares, y vamos a llegar ahí, vamos a viajar tanto tiempo, y llegamos al lugar, y ahí nos cambiamos, y echamos el traje, ese maleta, el traje, los trajes en maleta, o algo así, y pues se lo pone, pues sale arrugado el traje, alguna, aunque uno lo quiera, despagando el pantalón, porque va colgado en el gancho, pues, pues hay que llegar, y, y vámonos, porque sí, porque. Qué emoción. Sí, yo tengo mi plancha de vapor, y Raúl es otro, entonces, ahí lo andamos cargando los dos, órale, y los moños, también. Así es, bueno, ya escucharon, este, amigos, este, detalles, a todos los, este, a todos, a todos los músicos, que doblen su traje, cárguense su plancha de vapor, y es, hoy, lo diré morriéndonos, pero yo creo que eso, es, es, es una buena idea, porque, me ha tocado ver muchas agrupaciones, a los siete años que tengo de trayectoria, haciendo entrevistas a diferentes agrupaciones, y si hay muchas que a veces dejan mucho que desear, yo no quisiera decirles, doctora, ¿por quién se te falta esto, te falta esto, te falta esto? Es que, ¿qué crees, Magna, que admiro este grupo, admiro a los campers, admiro a Vargas, admiro al Son de México, y yo, empecemos porque, ¿qué le ha visto traje? la generación atrás de todo eso. Mucho. Ya vamos a pasar al otro tema importante con Mario Hernández, yo quiero que me digas, este, Mario, de alguna manera, contigo, hasta ahorita, ¿consideras que llegaste a un límite de estudio, o todavía te falta más? Nunca se llega a un límite de estudio, yo pienso que nunca se llega a un límite de estudio, y la prueba está como te lo dije antes, este, estoy, gracias a Dios, en el maestro de los camperos, pero hay muchos atrás de mí, o muy enfrente de mí, la cola está más larga para enfrente todavía, entonces, superarse el día, si ya piensas que por ya estás, en Vargas, camperos, el de México, no te peletan, ya, ya no estudies, porque ya estás ahí, no, es al revés, estudia más, porque te van a correr, porque si no vas del ancho, te van a correr, y vas a regresar a donde mismo, o a lo mejor más abajo, entonces, no, nunca, nunca se termina de aprender, y menos en la música, y me imagino que en todas las baterías, pero en la música, y música nueva saliendo, y luego, muchas veces te invitan a grabar, ah, voy a grabar una ranchera, o algo así, no, te invito a un productor, porque va a hacer una película, y quiere grabar un tema de salsa, quiere grabar un tema de jazz, y llegas y pones tu cara de lenzo, ahí nomás, no, hay que superarse, hay que superarse, este tipo de cosas, porque, como puedes, este, impresionar, también puedes decepcionar, así es, así es, para ti, ¿qué es la humildad, dentro, del mariachi? ¿Perdón? Para ti, ¿qué es la humildad, dentro, del mariachi? A ustedes, como ídolos, pues es bastante, la humildad, es bastante, porque como te digo, seguir, seguir mejorando, y tratando de ser mejor, no quiere decir, que por eso, ya te sientas mejor, que los demás, o te sientas mejor, que cualquier otro, yo en mi caso, salí de las cantinas, salí de, de los tuburios, allá en Ensenada, a llegar hasta donde estoy, ¿quién me dice, que el día de mañana, no voy a regresar a eso otra vez? Entonces, porque yo estoy en este grupo, ya le dejé de hablar, a mis amigos de antes, o las personas con las que yo, si me invitan algún día a trabajar, y, 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 y les digo, no, porque yo ya no me mezclo con usted, pues no, no, algún día, me voy a retirar, y me voy a ser viejo, y no voy a poder, y voy, y voy a regresar, tal vez a eso, o a lo mejor lo tengo que hacer, ya no más por, me gusta, no por necesidad, este, pero nunca en el mariachi, alguien es mejor que, o, que, que otra persona, porque si yo, toco, no canto mucho, hay otras personas que cantan un montón, o a lo mejor esas personas que cantan un montón, no tocan como aquel, entonces, de todos los complementados, todos nos complementamos, y somos el mariachi, y los camperos, el mariachi y los camperos, yo, no es uno nomás, es el mariachi y los camperos, este, entonces, nadie es mejor que nadie, todos necesitamos de todos. Así es, no, y sobre todo, cuando llegan, me imagino contigo, Mario, una foto, Mario, una foto, que a veces las filas son largas, me tocó verlos en, el festival de Carimaya. Ah, sí. Ahí nos, la suerte de compartir, de convivir con ustedes, y era una fila que a veces no se terminaba, y ya sí, ya nos tenemos que ir, que a veces, este, yo creo que lo han de tomar a mal, pero no, a mí me consta que, que Campero siempre se ha dado a su gente, a su público, son de las agrupaciones que siempre se dan a su gente, pero, hay veces que no se puede, ¿no? Sí. Aunque quiera. Muchas veces, como tú dices, ya, ya nos tenemos que ir, porque, algunas veces, en Las Vegas, precisamente, estuvimos hace como dos semanas, creo, y estuvimos ahí, dando unas clases, hicimos un show para los estudiantes, que vienen, que tomaron las clases de nosotros. Ok. Y, una foto, y se metían al camerín, una foto, y una foto, y ya nosotros, ya quitándoles el traje, una foto, y llegó la señora, la que limpia, una colombiana, muchachos, ya háganle, porque ya vamos a cerrar aquí, y nos cerraron, y seguíamos tomándonos fotos, en el, en el, en el estacionamiento, y sí, siempre, muchas de las veces, gracias a Dios, me digo gracias a Dios, porque, es una especie de reconocimiento, ¿no? Este, y también uno se acuerda, yo, es la primera vez que Mirachi Vargas, me metí hacia el camerín, una foto, al pato, a don Pepe, y me tomé fotos, también, y pues, también de acuerdo, y, y, y también hubo un artista, que me dijo, no, 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 y dije, hijo de, ¿quién fue? ¿Quién fue? No, ya se murió, es un artista, me iba a tomar, me iba a tomar foto, con su esposa, y, ah, una foto, una foto con el pelo, sí, claro que sí, y ya me iba haciendo así, y llegó él, y la agarró para atrás, sí, ahorita, y se la llevó, así me hizo, y me quedé, y yo, y yo andaba, con el sol de México, me, me, me fuimos a tocar, era un cumpleaños, el cumpleaños del buque, y había muchos artistas, y yo había esta, a esta pareja, que eran cantantes, y yo me quiso, con ella, y llegó el otro, y no, y así me dejó, me dejó con los brazos, así para abrazar, y me quedé, hijo de, en tu vida, me vuelvo, ok, ya se murió, para qué hablamos de él, ya está juzgado de Dios, ¿verdad? Mario, vamos a pasar a algo importante, dentro de tu, de tu trayectoria, como músico, y ahora sé que como empresario, sé que tienes una marca, y yo también, fíjate que tengo una duda, antes de ir, digo, una cosa lleva a la otra, ¿por qué marabunda? Ese apodo, me lo puso, Oscarín Ortega, del Merezo Ibarra, Ortega. Oscarín, que por cierto, nos está mensajeando ahorita, le mandamos un saludo, dos, 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 dos de muy grande, yo sé que me está viendo, este Oscarito, un saludo muy grande. Sí, a ver. Trabajamos él y yo, de México en ese tiempo, y pues yo en ese tiempo, empecé a embarquecer, y más del abdomen. No se nos da. No estaba, no estaba, no estaba tan gordo, como estoy ahorita, y ya me empezaban a decir, que la gorda fea, y entonces, me empezó a decir, Buda, que era el Buda, y después, Marabuda, y después Marabunta, y Marabunta, y Marabunta, y se me quedó, me empezó a decir, Chuy Hernández, el guitarrista, todo en México, y todos me empezaron a decir, Marabunta, Marabunta, y en lugar de enojarme, hasta me dio risa, y me gustó, ya lo comercialicé. Ah, bueno, ya registrado está, para que todos, no se queden con esto, ya registrado está. ¿Cómo nace la idea de hacer tu propia marca, y los accesorios para, ahora sí, para los instrumentos? Vihuelas, instrumentos no, instrumentos no vendo, instrumentos no vendo, vendo protectores para Vihuela, para la parte de atrás, y talis, eso sí vendo, los talis yo los hago, y los protectores también, este, yo los hago, este, nació, una vez un, un, un amigo que venía aquí a, a estudiar conmigo, Vihuela, me jaló, se llama Benjamín Monroy, le dicen Don Vihuela, en las redes sociales, y me regaló, me regaló, se me hace que un tali, así tejidos, como los que vende Roberto Hernández, saludos Roberto, y el gancho, el ganchito era de madera, y me gustó, ah, pues me lo puse, andaba trabajando, y que se me rompe el ganchito, dije, uh, que la, y de, de, como por, como que ya sabía, el del guitarrón, traía una manita, y ah, entonces se la puse ahí, y ya, pues seguí trabajando, pero se me rompió, le dije, ah, pues que estaba muy difícil, hacer uno de estos, ok, y llegué, y mi esposa tiene unas bolsas colgadas ahí, esa ya no la usas verdad, y que le quito la, la correa de esa, y me hice, Mario, no, ya no la uso, ah, pues dame la ira, y lo medí, y ahí como Dios me dio a entender, en ese tiempo no tenía, ya la, la manera que los hago hoy, por ahí tengo el primer, que hice, todo feo, el gancho todo feo, mal forrado, y, y mal cocido, y pues un hilo se le sale por acá, pero funcionaba, ah, mira, hice mi primer tal, ah, voy a hacer más, y le volví a quitar otro, otro correa, de mi esposa, eran así delgaditas, era como de, no era piel, pero era un plástico, así que despiral, también me hice otro, y le fui buscando, le fui buscando, se vino la pandemia, se vino la pandemia, y dije, no, pues de algo tengo que este, salir a, con algo tengo que salir a flote, y gracias a Dios, me fue bien haciendo mis, mis cosas, empecé a vender, también correas para guitarrón, ah, también correas para guitarrón, este, y fui buscándole, dónde compro estos materiales, y cómo los busco, cómo se llama, porque en inglés no sé cómo se llamaba, y los empecé a buscar, a buscar, los encontré, los, los compré, los, y primero hacer, empecé a hacer puros, en color negro y blanco, después negro, blanco, y así, después negro, blanco y rojo, y ahora ya tengo, varios diseños también, y ya, ya le encontré la forma, cómo hacer el ganchito, los ganchitos los borro de, de un plástico, para que no se coman la madera, cuando se enganchan, a la boca, y ahí vamos, ahí vamos, todavía aprendiendo, pero gracias a Dios, este, me he dado a conocer también, en eso. Ok, y tiene, para que nos muestre ahorita, este, que diga Magda, estos son los que dice, para que lo vean, nuestros seguidores, y se puedan comunicar con usted, cómo los pueden adquirir, algunos ejemplares. De pura casualidad, aquí tengo algunos, no creas que, no creas que es este, producido. No es producido, y no vamos a hacer comerciales. No, 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 este es uno, el gancho es un poco chico, tengo de diferentes tamaños de gancho, también este, y este también está forrado, a ver si le puse mi inicial, están forrados, para que precisamente, eso no se, este es de dos colores. Ok. Este es guinda, acá tengo otro azul, que también al ganchito le puse ahí, unos brillantitos, también, y ahí vamos, otros un poquito más gruesos, también que por ahí tengo, con diseños de, de como un sarafe, así de muchos colores, como de piel de víbora, también, y unas calaveras. Ahí me pongo a inventar varias veces, y veo el material, y digo, ah, este puede funcionar, y gracias a Dios, han pegado. Ok. Las micas también, maestro, ¿tiene sus micas? Micas, sus protectores. En esta, en esta viguela, tengo, esta es, esta es de piel, esta la hice especialmente para mí, yo, me dieron un pedazo de cuero, y ya, la hice, y esta la pongo, y esta es un velcro, donde pongo un micrófono, algunas veces, y las micas son transparentes, como esta, que está aquí, pero las que van aquí, se quitan y se ponen, esta, esta es esta, se pega y ahí se queda, ya no se mueve. Y esta, las que pongo aquí transparentes, este, si se quitan y se ponen, esta también es de, que se quita y se pone, y las que vengo, sí, esta, es de cuero de adebera, las que yo vendo, son de este peli. Esta, alguien, como te dije antes, alguien me dio un pedazo de cuero, y le dije, lo voy a hacer para mí. Y esta, esta viguela es especial, porque le puse el, cuando pensé a mi mamá, le puse su nombre, y le decían la morena a mi mamá, entonces, me la, me la, me la adornó un tío mío, que vive en Ensenada, Rubén Molina, saludos tío. Y él me hace todos, él me hace todos mis caprichos, casi todas mis viguelas tienen esta. Superman. Ajá, sí. ¿Por qué el maestro, a ver cuéntenos? Ni si, ni siquiera mi logo, este me lo hizo de oro, es de oro. Y a esta le puse la, la LC de los camperos, este tiene LC y una. Ajá. Qué bonita. Superman siempre me ha gustado desde niño, desde, desde que yo me acuerdo, Superman para mí ha sido el mejor, hasta la fecha. A mi hijo le gusta Spider-Man, pero esta niño va a decir. No sabe cuáles eran los cinco fantásticos. ¿Verdad? Sí, no, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe nada del Salón de la Justicia. Del Salón de la Justicia. Y los estuches les pongo, también mis, a mis estuches les pongo mis logos. Tengo varios estuches. Sí. Sí. Y también para, para aportar mis talís también. Ya nos presumió todo maestro. Pues es que. Así es, aprovechen, aprovechen que todavía esté su entrevista. Todavía tenemos un poquito más de ratito para, para conversar con usted. Este, un poquito, pero todavía estamos aquí con usted. ¿Dónde lo pueden contactar? Maestro. Bueno, Mario. En mis, en mis redes sociales, en, en Facebook, estoy, como Mario Hernández, este, y en, Instagram, estoy como Marabuntas9. Entonces ahí me pueden, me pueden, me pueden, me pueden encontrar, mandarme mensaje. Y este, muchas personas me preguntan que si hago envíos a México. Y no, la respuesta es no, porque me quiero comprar uno o dos talís, una o dos mil. Pues les va a salir más caro el envío que la, que el producto que me van a, que me van a comprar. Exactamente. Siempre les digo, cuando me toque ir a México, un viaje allá, me llevo un puño. Y de allá es más fácil mandarlos. O si están en el lugar donde yo voy a trabajar. Pues ahí hacemos trato. Porque si, este, fui y pregunté el otro día aquí a donde yo mando las cosas. Oiga, pues me están pidiendo esto a México, que se hago envíos a México. Sí, dice, sí te lo puedo mandar, pero te va a costar bien caro. Cuando pase la frontera a México, ya no nos hacemos responsable del rastreo. Y no sé, como te puede llegar en un mes, te puede llegar en dos. Digo, no, pues no. No tiene ningún caso. No, la verdad. Ahorita, ¿qué próximas fechas tiene Mariachi Los Camperos? ¿Próximas fechas? Ay, tenemos bastantes. Gracias a Dios, nos mandaron la agenda. Precisamente, como te dije, vamos a la conferencia de Tucson. Conferencia Internacional de Tucson. Estoy buscando aquí, me salió un video. Tenemos abril, tenemos algunos trabajos aquí locales. Vamos a Texas también, a Brownsville, Texas. Tenemos un concierto allá del jueves. Tenemos clases y concierto en Brownsville, Texas, del 21 al 24 de abril. Vamos a Tucson, Arizona, del 3 al 7 de mayo. Tenemos un concierto del Día de las Madres aquí en Downey, California, el 8 de mayo. Y también en la Universidad de UCLA, un concierto también el 13 de mayo. Y pues sí, la agenda está, está cargadita. Gracias a Dios. Tenemos bastantes cosas. ¿Cuánto visitan México, María Echen los Camperos? Híjole, pues estamos en espera que nos, nos den luz verde para el encuentro, porque claro Dios. Y otras fechas, otros lugares de México no tengo conocido. Ok. Ok. Ojalá y que tengamos la oportunidad, la oportunidad de vernos, María, ahora en el, en el encuentro. Y ahora. Ojalá, ojalá, ojalá se haga, nos dé la, la, la suerte y que nos hagan. Yo creo que sí. Yo creo que sí, esperemos que así sea. Y pues encantadísima de, de, de tenerte ahora sí en el programa en persona. Y poder. Gracias a ti por, gracias por invitarme. Ya lo habíamos platicado varias veces, pero por alguna otra razón no se podía hacer. Este. Pero ya se dio. Ahorita ya me voy de lleno con Mariachi, los Camperos, y pues ya había iniciado, con Juanito, ahora este, con Mario, y pues así vamos a irnos sucesivamente. ¿Verdad? Para. Tengo la fortuna de, de conocerlos, de tratarlos, y pues considerar que son amigos de la hora del Mariachi. ¿Verdad? Así es. Considéranos. Sí. Así es. Mario, yo quiero que me digas, antes de terminar, algo más que quieras agregar. Nos faltó hablar muchas cosas, muchas, muchas cosas. No me preguntaste porque no quisiste. ¡Ah! Me encantaría de verdad. Para responder lo que quieras. Ok, todo, bueno. Sí, perdón, yo dije, pues si quieres todavía nos quedamos otro coquitín, y yo encantada, aunque tengamos que ir a lavar trastes. Pues tú dices. Aquí, aquí no nos ponen este, ¿cómo decir? Aquí este, no hay límite. ¿Verdad? Como la lucha libre, ¿verdad? Sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Vamos en la primer caída. ¡Ah! Mario, bueno, pues ya, este, agarrando otro ratito, con Mario Hernández, siempre yo he tenido, yo quisiera, pues, preguntarles a los músicos, infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque sé cómo es la vida del músico, sé cómo, lo difícil que es, a veces, el prepararse, lo difícil que es, a veces, llegar a una agrupación reconocida, porque como dices tú, hay ochenta mil adelante de ti, y ochenta mil atrás de ti, pero te tocó estar aquí, te tocó estar en Camperos, y es, es parte de, o te tocó estar en Sol de México. Dentro de tu trayectoria musical como mariachi, hubo una época en la que dijiste, tengo que cambiar de profesión, estoy hablando de tus inicios, porque es lo más difícil, todo mundo piensa, y Mario Hernández ya, este, los mariachis son de México, ¡ah, tu padre estudió tres años, y pum, se paró! ya, no es así, tú y yo lo sabemos, que no es así. De, de mis inicios, de, de, cuando recién empecé, no, fíjate que no, gracias a Dios, nunca, bueno, siempre me gustó el fútbol, y a mí me sigue gustando, y, y sí, si hubiera querido ser jugador profesional, pero ahí donde yo vivía, nunca había, estas personas que van a buscar, y mis papás tampoco, nunca me iban a llevar a México, o algo así, entonces, a mí el, el mariachi siempre me, me ha dado satisfacciones, tanto económicas, como emocionales, y de todo, y no, hasta ahorita no, no he pensado, ser otra cosa, y dejar el mariachino, nunca. Ok, bonito, es bonito, porque hay veces que tú lo sabes, que hay veces que tienes que, truncar tu sueño, o dejar tu sueño, porque pues, yo necesito, o requiero de esto, pero, pues esto no me lo da en el momento, pues, ni modo. Sí, y si, y si he sabido de compañeros que lo han hecho, y digo, joder, ¿qué hacen? Yo me imagino, porque, si es algo que te apasiona, vas a, vas a tratar de, de hacer tu manera de vida eso. Claro. Y vivir bien, obviamente, si no vas a vivir bien, pues no, ¿verdad? Pero el mariachi, sí, el mariachi, no eres millonario, no te hace millonario, pero tampoco eres una persona sin casa. Así es, así es. Dentro de la música del mariachi, yo sé que pues hay infinidad de agrupaciones, hay agrupaciones que pues nos han representado dignamente a nivel mundial. para ti, después de mariachi, campeón, ¿cuál es la agrupación que dices, Magda, me hubiese gustado estar en este? Me hubiese gustado estar en este. Híjole, pues, yo me imagino que todos vemos a Vargas como, ya lo más alto, ¿verdad? El escalón más alto. ¿A qué grupo puede decir? Yo cuando miraba a Vargas, como te digo, de niño, cuando estaba, el pato, don Pepe, Rafael, este Palomar, don Federico, el pilón, y todos esos, este Vargas, yo lo miraba, ay, yo quiero tocar con ellos. Y se me hizo ver esa generación. Se me dio la oportunidad de verla, de verla, no tocar con ellos, de verla. Esa fue la generación de Vargas que yo conocí en vivo. Y siempre uno dice, siempre, pues, todas las personas que somos, pues, varguistas desde niños, y no nomás yo, todas las personas que, que crecieron de mariachi, los son los aprendizos de Vargas, de los cistos viejos de Vargas, y hasta melodías clásicas que todos los meses tocamos, llámese, Sol de México, Campero Norte, que el gran, todos tocamos el Guaponga, el Moncayo, todos nos aprendimos de Frondimela, con la versión de Vargas, todos aprendimos el son del cuervo, la negra, el terroqueteque, el palmero como Vargas. Entonces, yo me imagino que, que Vargas, ese es, ese es el, el sueño que muchos quisimos arañar, que todavía quieren arañar. Sí es. Así es, qué bonito que, que pues, un integrante de Manche, los Camperos, se exprese así de, de, de una agrupación así. A veces los egos es difícil, y tú, tú, tú y yo sabemos, y muchos saben a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. A veces que no puedes, o no, no debes reconocer que, que hay una, hay una institución. Vargas es, es una institución a nivel mundial, y es nuestra bandera, como músicos de Mariachi, Vargas es, es la bandera, le tocó a Vargas, ¿verdad? Le tocó a Vargas, y, pues, es como dices tú, ese sueño, si del cien por ciento de los músicos de Mariachi, el noventa y nueve punto nueve. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues, como, como, como te digo, sí, estoy de acuerdo, y como te digo, pues, es el Mariachi más famoso del mundo, también. Se reconoce así, y todas las personas lo, sí, somos, que nos dedicamos a esto, sabemos, y más tú, como familia de, un músico de Vargas, así, así lo ves, y así lo vemos todos. Siempre en los conciertos, en que cierras Vargas, ya se sabe, y ese es el resultado, de quedar al Mariachi Vargas, y ese es uno de los egos que, Ricardo, los que te referías, no digas. Sí, no, 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 o sea, yo, 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 yo le digo, no, no es presunción, no es presunción, de verdad, y lo juro, a veces, no me siento súper conocedora de Mariachi, porque, o sea, que no, pero yo hablo, como les digo, yo hablo de lo que conocí, desde que nací, a la fecha, tuve la fortuna de nacir en Cuna de Oro, y, y no puedo hacerme ciega, cuando hablan de, de, de un sonido del cura, con Martín Luna, que fueron íconos de Mariachi Vargas, Rigoberto Faro, Don Jesús Rodríguez de Ijar, giras de, cuando se utilizaban todavía, las giras donde iban varios artistas, e Iber Mariachi Vargas, muchas cosas que, que yo las sé, que yo las viví, y que nadie me puede decir, nada de esas cosas. No, pues sí, sí, este, el hombre de Vargas es muy pesado, es muy pesado, este, en respecto a popularidad, y, y a nombre como institución, y pues, y también un reto grande, como, como un músico, como un toque, somos parte de Vargas, también de ser, de ese nivel, también este, tiene su mérito, nosotros los tamperos, o cualquier otro grupo, de, de los que se dicen grupos de, ser reconocidos, al nivel de Mariachi Vargas, también es este, es este, una licencia muy grande para uno. Así es, vamos rapidísimo, porque tienes, este, personas que han comentado, Pablo González Rubio Zahí, saludos, Mario, eh, saludos. Siempre me hace así cuando me ve. Ah, ok, me hace así, ah, ok. Jaime López Jiménez, saludos, magnita, a lo mejor, de lo mejor, muchas gracias, ayer estuvimos con ellos, ahí en, en San Luis Potosí. Ah, claro, saludos. Fanáticos, fanáticos, Marichis, Reyes, Reyes de San Luis, estuvimos con ellos, y ahí tienes tus admiradores, déjame decirte por los que fiquen. Ay, tus admiradores, el bigolista de ahí es, es, es fan tuyo. Ah, bueno, bueno, así es. Saludos, Aurelio Cévez, magnita, Mario, que viva la música del mariachi, sí, señor. Don Aurelio, me da un gusto saludarlo. Jaime Nuno Durán, ah, Mario, ah, Mario, le hace así. Un amigo, un vecino mío, porque. Ah, ok, Eduardo Farfán, saludos, Mario, desde Senada. Es mi primo, mi primo, saludos, diablo, le decimos el diablo, ay, no sé, un cariño más, más apacible. Ah, porque de mí era otra vez, por eso. Ah, ok, ah, bueno. No por otra cosa, no por otra cosa. Ah, ok, era un diadillo. Me imagino. Eduardo Farfán, saludos, ah, pues es tu, tu primo, ¿verdad? Sí. Jorge Contreras, saludos, Mario, Hernández, ah, sí, dice, ay, sí, ay, sí, es un extropetista del Sol de México, también trabajamos juntos ahí, y nos dimos, ay, sí, así nos damos cariño. Ay, sí, ah, ok. Aquí, Lina, felicidades por formar parte del mariage que impone más tradición. Vivan los camperos, vivan los camperos. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ajá, y dice, ya ves que, bueno, me comentaron que te preguntara que Diego Ramos, que aquí considerabas los mejores futbolistas de, de, de los camperos, en el estado de los camperos. Ah, ya lo dijimos. Francisco Machaca, Erick Rodas, eh, Aurelio, Jaime, Antonio Villanueva, Manuel López, Rechar, Tetratut, José Francisco Carreño, Joaquín, Montiel, Rigoberto San Agustín, José Pérez, José Guadalupe, Valentín Martínez, Conche Guerrero, Nicolás González, José Lariz, Samuel Apanco, José Barajas, Aarón Mora Mírez, Alberto Ballín, Hipólito Sanés, Carlos Mora, Diego Ramos, Luis Antonio, Erick, Erick, Erick Solís, Juan Carlos Rojas, Guerrero, Carlos Barranco Rojas, El Solís, Diana Corrina, son las personas que, eh, pues, no sé, han estado, viendo en este momento, y que pues también te mandamos saludos, y les mandamos saludos porque están aquí en la transmisión con nosotros, ¿Verdad Mario? Saludos, saludos a todos y gracias por seguir la transmisión. Ok, Mario, yo quiero un platico, nos repito a lo musical, porque hay muchos, este, elementos, ya me están diciendo, Jorade, ¿Qué quieren saber tu técnica? ¿Tu técnica dentro de la vírgula? ¿Qué técnica, este, eh, sueles utilizar? ¿Cómo es tu preparación? mi técnica, muchos le dicen técnica, otros le decimos mañas, o, o como Dios te debe entender muchas veces. Exacto. ¿No? O tu sello personal, simplemente tu sello personal, ¿no? Pues como, como, como persona ya, este, que creció, viendo a don Víctor Cárdenas, enfoco en él, mucho, mucho enfoco en él, este, y es mi, mi modelo a seguir, ¿no? ¿Fuerto ideal? Igual, ¿Perdón? ¿Fuerto ideal musical? Bueno, es que uno a veces idealiza, idealiza a una persona y dices. Claro que sí. Mira, yo, yo miraba los programas antes, cuando, otra vez, era niño, a, yo miraba a, a, Miguel Rosales, el Apache, ¿qué le dicen? Muy buen vivolista, y ya, es mi amigo, gracias a Dios, y yo le dije una vez, yo cuando era niño, miraba, ah, ya me estás diciendo viejo, no, pero ese señor, es muy impresionante, y después conocí al PAD, después conocí a don Víctor Cárdenas, ya que, ya que vi a Vargas, en acción, y pues no, pues es, un, un muy buen nivel de señor, este, como persona, como amigo, también tengo, la fortuna de decir, que es mi amigo, don Víctor, este, y, y pues es el estándar, como te digo, las personas que, que nos hicimos, escuchando la música de Vargas, el, el que diga, el pato, tienes, tienes que basarte en él, simplemente, y, 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 y por eso, por eso se enamora uno de la viguela, yo por eso. Ok, mira, este, estoy volviendo a ver que me, me dicen que volteé a ver, este, ahora sí los mensajes, Carlos Muñoz, dice, muy buenos talís, es mi compañero, es el guitarrista de los camperos, Carlos, saludos, Parna. Ok, dígale que le siguen, este, Carlos, síguense, este, aquí en, este, en la hora del mariachi, ¿verdad? Mario, vamos a hacerle, dice Parna, Parna, en inglés, en inglés es partner, y es Parna, Parna. Ah, ok, Richard de Tratul, Magda, qué felicidad, y el tuyo nos da este, su programa, es usted, toda una dama, y sus entrevistas limpias, sanas, sin vulgaridades, ni malas palabras, siempre lo seguimos, mil gracias, saludos, Mario Hernández, por llevar el emblema de mariachi en alto, gracias. Richard, pues, hacemos, este, soy una, que, cómo poder decirlo, Mario, me gusta mi trabajo, primero, y amo el mariachi. Como te dije antes, no has pensado en dejar esto, ¿verdad? No. La pregunta que te he dado, tampoco has pensado en dejarlo, es lo que te apasiona, es lo que, es lo que te da para hacer tu vida, y es lo que más te gusta hacer, porque dejarlo, y si hacerlo bien, pues, ¿qué mejor? Fíjate que sí, o sea, faltar respeto, yo creo que para mí, el músico que sea de mariachi, esté la ocupación en la que esté, siempre y cuando sea un buen músico, que respete, hablemos de lo musical, como dices tú, la vestimenta, todos esos detalles que hacen al buen mariachi, merecen todo mi respeto, y soy defensora del mariachi, y como no tienes idea, Mario. Claro, me imagino, me imagino, como de vez, pues lo llevas en la sangre, y lo has visto en tu casa desde niña. Entonces, jamás en la vida les hablaré con una mala palabra, o me expresaría mal de ellos, jamás, o sea, jamás, y mis entrevistas, pues sí, es para que ustedes conozcan de ellos, sepan de su vida de ellos, y que pues cosas que a veces, pues están con el signo de interrogación, yo les digo como Mario Broski, quisieran saber de ustedes, y pues cómo, cómo van a saber, entonces viene la chismosa de My W. Peace, y le sacan toda la historia. ¡Ah! A eso, cuando nos invitas, o a los músicos que has invitado a entrevistas, a eso venimos, a que nos preguntes lo que quieras, no venimos a, oye Mario, ¿cómo te llamas? Ah, no te voy a decir mi nombre, no, venimos a que nos preguntes y a responder. Así es, así es. O si no, mejor te hubiera dicho, sabes que no quiero que me... Así es, así es, no, y qué bonito que piensas de esa manera, dice Luis Manuel Ortiz, híjole, digo lo que dice, dice, sí, 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 picho gusto ser tu compañero de trabajo, Mario, arriba en cenada, y no les decimos de quién, ah, dice, arríguense nada. Es el, le decimos el beautiful, es violonista de los campeones, también, ese puede ser Puebla, pero está acá con nosotros. Ay, padre. Saludos, saludos Mario, y pues, dice, Joel Ayala, ay, es que se me están viniendo, como yo creo que están viendo que, Joel, ay, yo se me fue, Joel Ayala, tu programa, compartió, compartió en el Club Internacional, de, siempre compartiendo, en mi grupo, saludos, Joel Ayala, muchas gracias, que compartieron la página, el programa, Joel, saludos, desde Mario Hernández, los camperos, y tu servidora, Magda, y lo compartió en la página, de Sandra Guevara Regional, dice que ahí lo compartió, muchas gracias, este, no está en nada, saludos Mario, Pablo, o sale, otra vez me dice, saludos, saludos, y pues aquí, seguimos con Mario, Mario, pues ya hablando, este, te voy a hacer una, una, una entrevista, un poquito, te llamas, dijo el que iba a contestar, a veces me detengo, hay que hacer ciertas, porque pues, dale, tú dale, tú dale, de alguna, de alguna manera, pues, este, le dice, ¿qué le importa Magda? Ay, no es cierto, que le importa Magda, pero pues bueno, eh, eh, práctico un poquito, eh, hablando de, de tu vida personal, eh, digo no, sin agraviar tu vida privada, ¿verdad? ¿Cómo has podido conjugar el, el, el ser músico de mariachi con tu familia? Pregunto, ¿por qué? Porque a veces, eh, pues tú, toda, toda, desde la mayoría, me dicen, no, pues es que él trabaja riéndose, vacilando, contorreando, este, y yo aquí estoy encerrada, o los niños, es que no vean mi papá, ¿verdad? No está en mi cumpleaños, no está en mi bostizo, no está, ¿cómo has podido sobrellevar esa parte? Es, es, es difícil, es difícil, este, sí, como tú dices, ah, los mariachis van y se emborrachan, las fiestas comen gratis, viajan de lado a lado, este, andan, este, tomando esas fotos con mujeres, y es cierto, no voy a decir que no es cierto, sí, es cierto, si digo que no es cierto, sería siendo una mentira, y estuviera siendo yo muy hipócrita, sí, es cierto, y si nos dan en las fiestas de tomar, nos dan de comer, y quieren fotos, nos tomamos fotos, a eso vamos a lograr una fiesta, y, 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 y los, los días de trabajo de nosotros, son días feriados para personas que no se dedican a eso, y personas de oficina, de talleres, de lo que sea, entonces, los días de descansos para nosotros, son días entre semana, a la mayor parte del tiempo, entonces, nosotros no podemos ir a Disneylandia en fin de semana, no tenemos mucho tiempo, de, de sacar a, al parque, a, a nuestras familias en fin de semana, lo tenemos que hacer, en, en, en tres semanas, y muchas veces, en cumpleaños de mi esposa no he estado, en cumpleaños de mis hijos no he estado, por mi profesión, ahora ya mi hija me entiende más, mi hija toca, vihuela, María Chirreina de Los Ángeles, mi hija, un beso para mi hija, beso hija, ella toca la vihuela, María Chirreina de Los Ángeles, este, y ahora ella me entiende, ella me entiende más, pero mi esposa sí nos dice, yo cuando conocía a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Este, mis, mis, mis días de trabajo son, este, tus días feriados, tus días de descanso son mis días de trabajo, entonces, el día de los enamorados, tal vez un aniversario de pasados, porque es siempre, de años, lo vamos a tener que celebrar, dos días después, dos días antes, quién sabe, te avientas, no, pues que sí, de todos modos, hay sí, donde de repente hay un resentimiento, pues es que no fuimos ya, la fiesta de quién sabe qué, pues es que es sábado, yo no puedo, tú puedes ir si quieres, yo no, yo no le tengo resentimiento, oye, no me quiero, este, pero sí, la vida, la vida en pareja o familiar, de un músico en general, no nomás de los mariachis, de un músico general, general es esa, es esa, trabajar los días feriados, o los días de descanso, de las personas que tienen un trabajo, pues más normal que la música, y al revés, los días de descanso, para nosotros son los días de trabajo, para ellos, lo cual algunas veces está bien, porque en Disneylandia, o en algún centro comercial, en los días que nosotros podemos ir ahí, pero, pero sí, es difícil, ese ritmo de vida, es difícil, y sí, como te digo, la persona que se dedica al mariachi, o en música, que su pareja no le haya reclamado, de un día, porque no se viste, te estabas diciendo alguna mentira, es muy mentira, así es, sí, 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 recuerdo. Hablando, hablando precisamente de tu vida privada, y yo ahorita nos comentas, que tu hija está dentro de, de una agrupación femenina de mariachi, en Los Ángeles, para ti fue importante, inculcarles la música, o fue amor propio, de ellos, amor, que digas, a que tu hija haya dicho, a mi música, yo la hice porque me gustó, un poco de los dos, un mucho de, de su, de ella, mi hija empezó, pues jugando, con un violincito, donde de repente agarró la viguela, le compré su viguelita, aquí tengo también la de mi hijo, también es el, mi hijo tiene cuatro años, ya tiene su viguelita, pero mi hija siempre desde niña, mostró un interés y un talento, nada, para esto, y, y a mí me sorprende, hasta la fecha, las cosas que ella puede hacer, este, ahora, la viguela, este, y sí, es mi orgullo, y desde niña, pues yo la empecé, la empecé, la empecé, pero ya hubo un cierto tiempo que, pues ya no estoy con ella, ¿verdad? Ajá. O sea, no vivimos juntos, pues por así, no vivimos juntos, entonces, ella se fue agarrando sola, ya fue haciendo su brecha, su brecha y su esfuerzo, y le ha dado muy buenos frutos, eh, por su esfuerzo y tal, eh. Ok, eh, y ahí que dices, o sea, ves uno de tus, de alguna manera, ves, alguno de tus sueños realizado, porque para uno como padre, pues ver a sus hijos, eh, en algo y más que a tu bien, a nosotros nos apasiona, pues son logros, ¿no? Como, como personas. Sí, mi hija también, este, baila folclórico, mi mamá bailaba folclórico, entonces ella, y acaba de entrar a un trabajo, este, como de oficina, algo así, entonces tiene trabajo, trabajo de mariachi, y folclórico, le dije, hija, vas a hacer bolas un día, vas a tener que bajar con el mariachi, vas a tener alguna presentación, y luego en el trabajo, no te van a dejar ir, te vas a hacer, ay, no sé, no quiere dejar ninguna, pues, y ahorita está muy ocupada, en su vida profesional, por decir, pues sí, su vida profesional, sus trabajos, este, baila, mi hija baila desde que tenía cinco años, también toca desde la viguela, desde que tenía cinco años, y, y, y ya empezó su trabajo, apenas, pues tiene 21 años, ya tiene su trabajo también de, de Godín, por decirlo así, tiene su trabajo, entonces, este, sí, es, 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 para mí, mucho orgullo, mis hijos son de orgullo, yo me imagino que cualquier padre de familia, o cualquier mamá también, tus hijos van a ser su orgullo siempre, y para mí lo son, y este, y sí, mi hija, me sorprende, como te digo, en el talento musical, muchas veces hasta a mí me regaña, así no es, ay, perdón, perdón, me equivocé, perdón, ah, perdón, ah, perdón, ok, hablando un poquito de la parte, mmm, sentimental de alguna manera, eh, tu relación con tus padres, eh, en el sentido, o, musical, eh, yo, pues yo sé que eres el hermano de, de, de Pedro Hernández, guitarra de imbécil, nuevo Tecaritlán, sí señor, eh, bájale, bájale, estamos con los camperos, oye, jajajaja, mariachis los camperos, sí señor, no, te equivocaste, te equivocaste, sí, no, no, si dije, Pedro Hernández del mariachi, nuevo Tecaritlán, no, este, yo todos los mariachis gozamos, te lo juro, cada mariachi, tengo mi canción que me hace, vibrar, así de, de emoción, y una de las canciones de, y, y los camperos es, la de, los poñitos, pío, pío, se los lleve el gavilán, se los lleve el gavilán, los poliños, ay, no, yo lloro con esa canción, después de Juanito yo lloro, porque, no sé si te recordarás, cuando coincidía con ustedes en eventos, siempre la tengo que decir, es que a Magda le gusta esa, le decía, a Magda le gusta esa, y tenemos que tocar esa, y ella dice, ay, ay, vamos, mi bomba, Juanito, Juanito, ahora ya me enteraste a mí, entonces ya, ahora la tienes, que toca acá, que los vean, ay, yo lloro con esa canción, me encantan, o sea, el sonido, ese, yo conozco a los camperos, desde esa época, cuando lo cantaba Juan Orozco, sí, yo, ¿sabes? Sí, para que veas, desde qué años, sé de los camperos, ¿verdad? Entonces, este, sí, no, yo de todos los mayechis, eh, hablando de agrupaciones, de todas, tengo, obviamente de nacimiento, soy barquista, como dices tú, porque así me lo obligó la vida, así me lo obligó la vida, no, 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 no es cierto, o sea, mi modo, mi modo, era tu destino, era mi destino, hablando y regresando contigo, eh, para tus padres, obviamente nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, tus papás, que, 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 eh, por decirlo así, ¿qué sienten de verte? Realizado tanto aquí como a Pedro, digo esto, es una pregunta doble, pero hablando de, de tu persona. Desgraciadamente ya no están con nosotros, mis, mis papás, este, mi papá, ¿por qué se entiende? Sí. 2011, mi mamá, 2019, este, pues, sí, mi papá no, no era músico de María Chile, era mecánico de motores de disc, de, de trailer. Mi mamá tampoco era música, pero, mi abuelo materno, sí, mi abuelo materno, de ahí fue todo, y mi mamá también, como te digo, bailaba folclórico, y pues, siempre que ella música, música, gritaba, y era bien gritona mi mamá, cuando andaba contenta. Entonces, por, eh, nunca, nunca tuvimos ninguna negativa por parte de ellos, ni mi hermano, ni yo, y siempre nos dieron su, su apoyo, como te digo, yo tenía que tener un permiso para entrar a las cantinas, de la menor edad, y me lo fueron, y me lo sacaron, mi mamá me fue, y me lo sacó para que yo pudiera trabajar. Entonces, entonces, este, pienso, pienso yo que, igual que yo con mi hija, que fuimos el orgullo de ellos. Ok. Sí, nunca, nunca tuvimos ningún, ningún no como respuesta referente a trabajar, a tocar, María. Ok. ¿Cómo hijo completaste, consideras que completaste con tus papás? ¿Perdón? Completaste como, o sea, a veces, este, uno como hijo, dices, Magda, me faltó hacer esto, o Magda, Magda, me quedé con esto. ¿Cumpliste con tus papás? Ah, sí. ¿Cumpliste con lo que tú, lo que tú querías para ellos? Pues siempre, yo pienso que sí, y tal vez mi hermano también, porque, pues la muerte de mis papás no fue una muerte natural, no, no murieron ya de viejito. Entonces, este, la muerte de mi papá y de mi mamá fueron repentinas, fue cuestión de días, tal vez, complicaciones de salud. Y en días, mi papá se fue, un rato, ni un rato, ni dos, Este, y sí, 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 sí me quedé con la espinita de, de, no sé, de llevármela a un encuentro, era así, de, mi hermano, sí, mi hermano, mi mamá fue a visitarlo a Guadalajara, y él la llevó a algunos lugares de Colima, donde tenemos familia, pues también, saludos a mis familias de Colima, que algunos no conozco. Este, pero yo sí, sí, sí me quedé con, con, con alguna espinita de, de cumplirle algún sueño a mi mamá, de los que ella me contaba que tenía cuando era niña. Y con mi papá, pues también, este, el, el, por el lado, por el lado de él viene el, 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 los futbolistas, los, los Molina, es mi familia materna, Hernández, materno, y los dos son futbolistas, pero los, los futbolistas que, más de Hueso Colorado, eran los Hernández, ellos, este, algunos de mis tíos jugaron, juegos, este, nacionales, o torneos, así, por tanto, y también llevar a mi papá, a, ah no, mi papá sí lo traje algún día a ver el bastón, aquí nos, vi a Ronaldinho, por ese lado estoy, estoy bien con eso, pero mi mamá tal vez me hubiera gustado, llevarle algún encuentro que estuviéramos mi hermano y yo juntos, imagino que hubiera sido, estoy seguro que hubiera sido, un sueño cumplido para él, vernos a los dos juntos, con siempre. Híjole, qué padre, qué bonito, qué importante, ¿no? ¿como hermano? ¿Cómo es tu relación con Pedro Hernández? Buena, buena, pues mira, los apodos que tenemos, cara de imbécil, yo digo, y él me dice, cara de imbécil, ¿qué más confianza quieres que esa? Sí, yo lo sé. Pues es la relación de, de hermanos, pues peleamos, y más de niños, veamos, agarramos, veamos, 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 se te tenía que meter en medio algunas veces, y también le tocaba a uno por ahí, pero de niños, sí, de adolescentes, más, no, ahorita ya no, ya, esto es una relación, pues, como te digo antes, nomás quedamos él y yo de la familia, ponimos a llevar, y siempre, siempre ha sido una muy buena relación. Sí. Qué bonito. Saludos. Sí, si nos está viendo Pedrito, ya le toca ir también de nuevo a la hora del mariachi. Muy pronto, muy pronto, tenemos ahí una sorpresilla con el mariachi nuevo de Califran, sí señor. Órale. Le va a tocar, le va a tocar ir a visitarnos al, al programa. Mario, eh, ya seguimos contigo, y ahora sí ya, ya para despedirnos, eh, quiero que me platique esto, voy a hacer una serie de preguntas rapidísimas. Órale. Voy a aprovechar, es una dinámica que he tenido con, con muchos, este, músicos, y pues este, se lo voy a hacer a ti. Ya se lo pongo, esta, esta ya me puso más nervioso, échale, viene. Sí, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo lo sé porque, pues es este, eh, aquí la tengo, la voy a sacar ya ahorita, es este, en la entrevista donde, pues este, les preguntamos a todos, eh, tienes que contestar muy rápido, rapidísimo. Órale. Sí, 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 y no te puedes, este, eh, no te puedes, este, parar, es rapidísimo lo que tienes que preguntar, y dice así, corre y se va por música. María. Escenario. Cibollado. Profesión. Músico. Instrumento. Cibuela. Cultura. Mexicana. Mexicana. Ajá. Tequila. Don Julio Añejo, 1942. Ajá. Zarape. Hay uno que, Centenario Añejo también. Eh, Zarape. Bordado. Eh, ensayos. Preparación. Preparación. Humildad. Necesaria, muy necesaria y de corazón. Familia. Mi mundo. Eh, canción. Algún son. Escenario. Debollado. Escenario, ok. Eh, México lindo. Y querido. México lindo y querido. Si nos dejan. Eh, ojalá que si nos dejan. Ok. Hijos. Mis orgullos. Ok. Garibaldi. Muy buen lugar de, 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 de nacimiento de muchos marianos. Ok. Eh, entrevista. Sorpresas y me hacen sudar. Ok. Nervios. Profesionales mucho. Retos. Inevitables. Amor. Mi esposa. México. Mi país, mi tierra natal. Aplausos. El alimento del artista. Teatro. Ahí no sé qué decirte. Muchos, este, grandes conciencias. Ok. Hipocresía. Doble cara de gente mala. Ok. Éxito. Se gana día a día. Traje de char. Traje de char. México en la piel. Ok. Respeto. También se gana día a día y con humildad. Ok. Mario Hernández. Yo, lo que me representa. Ok. Mariachi, los torperos. Un gran orgullo para mí y un gran respeto para la institución y el nombre. Ok. Pues ya para despedirnos, quiero que te definas en una sola palabra. Quería hacer esto, Mario. Ahí está. Sí, 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 sí. Por eso te digo que esta es la que más nervioso me puso. En una sola palabra. Responsable. Responsable. Ok. Ahora quiero que me digas de todo corazón qué opinas de la hora del maestro. Bueno o malo. No, muy bueno. Escúchame. Muy bueno. Espérame. Quiero, estamos cumpliendo una etapa de siete años de trabajo. Son siete años donde hemos crecido, donde hemos aprendido. Y aguas porque a todos los invitados de ahora en adelante va a ser una pregunta clave. Y a mí me encantaría que fuera del corazón. Que sea bueno, sea malo, lo voy a tomar a bien. ¿Por qué? Porque quiero crecer y quiero que esto siga creciendo como dices tú. No pienso dejarlo. Quiero que siga creciendo y pues eres el primero que empezamos con esta sección. Y quiero que me digas qué opinas de la hora del mariachi. ¿Qué le pondrías y qué le quitarías? La verdad. Muy buen, muy buen programa a mi manera de ver. Le pondría más producción. Le pondría más producción. No le quitará nada. Al contrario, hay que aportarle más. Me imagino que con producción más grande. El programa es muy bueno y en los comentarios siempre tienes muchos comentarios, muchas vistas y también me honras a mí con la invitación que me hiciste. pero con una producción más grande. Híjole, se va a las 10 estrellas. Ok. Pues les hablamos patrocinadores, por favor. Necesitamos más producción. Necesitamos más producción y sí, tenemos que ir creciendo. Hace siete años voy a subir unas fotos donde tu servidor empezaba a hacer sus entrevistas en la Plaza Garibaldi con un teléfono. No, pues así se empieza. Con un teléfono. ¿Cómo debe de ser? Como debe de ser. Como dije yo con mis talís le robaba las cosas a mi esposa para ella hacer mis cosas y así se empieza y la producción tiene que ir subiendo. Imagínate ya que tengas más tiempo y si tienes patrocinadores o no, pues la producción te va a seguir, la tienes que aumentar hasta que llegues a algún canal de televisión o algo así. Imagínate tu programa en un canal de televisión. Así es, así es y uno pues sería muchísimo más difusión para mis mariachavigos como yo les digo con todo el respeto. Es con todo el respeto. ¿Por qué mariachavigos? Un día me preguntan ¿Por qué mariachavigos? Ah, porque son mariachis y son mis amigos. Entonces son mis mariachavigos. Ajá, así los bauticé y así los voy a tener hasta el día que me muera. Ajá, muchas gracias por tu opinión. Para mí de verdad fue un honor cada entrevista aprender de ustedes que me permitan entrar en lo más profundo de su ser, de su persona, de su música y sobre todo ahorita en este, en esta etapa de por medio de Zoom por tus propias razones no podemos estar ni yo allá ni tú acá pero vas a ver muy pronto esperemos que como dices tú la misma producción nos permita poder viajar y hacer las entrevistas con ustedes persona a persona. Imagínate que me invites tú otra vez a tu programa y llega ya al foro de televisión y yo digo maquillaje, maquillaje. Ah, y yo también más producida ahorita este transmitimos este con los este audífonos de Lolita Ayala de Saludovsky ¿verdad? De Saludovsky de Faco Saludovsky pero este Yo me quité los míos porque se les acabó la batería imagínate. Es que así estaba yo pero dije no quiero fallar y este y me pongo estos pero así es esto la verdad me dio mucho gusto convivir un ratito contigo con mi este platicar contigo y y conocer un poquito más Ah, no, el honor es todo mío y gracias por tomarme en cuenta gracias por invitarme y este y disculpas por las veces que no pudimos estar que no nos pudimos poner de acuerdo este pero muchas gracias gracias este de todo corazón muy amable Así es y pues este no sé si será mucha molestia abusando de tu persona abusando de que estás en tu hogar y sobre todo que al lado de ti tienes este unas viguelas que nos despidas con algo 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 que nos toques para despedir el programa Ah, ya, ándale Mario por favor por favor por favor Pues ya que insiste Sí Déjame afinarla porque tengo un rato que no uso esta Ajá Cada viguela significa algo para ti que digas me comentabas que una vez le pusiste el nombre de tu mamá pero ya ves que hay viguelistas que tienen una viguela para grabar una para trabajar y una para enamorar Tengo a ver uno, dos, tres como cinco o seis pero esta esta es mi favorita esta es con la que grabo y no la he sacado no la he sacado últimamente porque pues he comprado nuevas y pues las uso a ver si me gustan y todo eso ahí las traigo pero esta pues me la han pedido que si la vendo o algo así pues ni esta ni esa se ve esta porque fue mi primer Morales que yo compré como en el 98 la compré nueva esta y ya le fui haciendo yo algunos cambios ahí y esta también pues la boca era diferente ya también se la hice y lo brillaba y ahora ya se lo mate y esta pero esta es la que más me ha gustado a mí ok la morena así le decimos mi hija y yo pero esta es la morena alguna vez se la lleva mi hija a trabajar y así ok así es esa es la morena esta así es ok Juanito Hernández de San Luis Potosí te manda saludos los saludos al maestro Mario también seguidores del mariachi y los camperos saludos hasta San Luis Potosí un abrazo muy fuerte a todos que estuvimos el día de ayer y pues vamos a a despedir un poquito al maestro con algo que nos deleite ¿Cuál quieres? Pídeme no me sé ni uno ¿Qué quieras Mario? imagínate Mario qué emoción para mí de verdad te lo digo así es que sea para mí que sea para ti además que emoción qué emoción qué emoción qué emoción de verdad muchas gracias muchas muchas gracias me señalan aquí que 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 veamos que a ver a ver que Ruth Jiménez Molina eres un orgullo Mario Hernández ah, es este mi prima, hija de mi tío Juan saludos, le decimos chencha saludos a chenchita, te amo mi hija ok, sí, no digo, no tenía el honor, pero el maestro Mon Jiménez a él le debo mucho yo también, yo más sí, yo lo sé cuánto le debo de una parte importante de la hora del mariachi la platico rapidísimo, fue de lo poquito que él me alimentó, él tengo el honor, nunca lo he dicho nunca lo he dicho porque no me gusta ser pues muy ostentosa, en ese sentido ¿verdad? él me escribió a la hora del mariachi, todavía conservó ese mensaje y me dijo que quería estar en el programa cuando me escriben y me dicen, yo dije se están burlando de mí, no sean tan carijosos se están burlando de mí no se burlen de mí y me dijo, yo quiero ir a México a estar en una entrevista con usted y dije, es el maestro Juan Jiménez sí, dice, soy yo ay, yo dije ay, pues cómo o sea, yo quería corroborar porque yo dije no, o sea tenía yo escasos dos años y medio, no, tres años y cachito con el programa entonces dije no, no me están cotorreando yo dije no tenía en ese tiempo ¿qué te gusta? como cuatro mil seguidores dije no me están cotorreando no, dije no bueno, hasta que le dije ok, seguí como que la plática ¿cuándo sería? ¿no? en junio me acuerdo que era en junio dice, yo voy para allá y quiero ir paso a México y hago la entrevista con usted nada más a eso voy yo transmitía en la torre latinoamericana oh, wow en Ciudad de México y dije ay, como que esto sí está en serio pero no, no creo que sea él a ver, voy a ver dije, me podría mandar un video donde usted diga que próximamente va a estar en la hora del maestro lo juro, lo juro, lo juro y este, y sí dijo, sí el fin de semana trabajamos y se lo mando y yo dije aquí voy a ver si es de Lolo no, Mario cuando me lo mandó te juro yo brincaba con el teléfono así en mi casa te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro y él llegó a México no paró ahí llegó a México y y citó a los mejores guitarronistas de México donde estuvo el polvo y todo eso estuvo el polvo Enrique el peluchín estuvo Marco de Santiago estuvo en este ay se me va a salir o Bet ese estuvo estuvo o sí estuvo este ay se me fue a Salamanca bueno ese saludos al que faltó no es que era el amigo mío es gran amigo mío de hecho no sí de hecho aquí tenemos la foto siempre la guardo porque digo David Rivera ahí está David Rivera sí y hicimos una reunión que se las voy a enseñar a todos hicimos una reunión ese día que llegó y tuvo la fortuna aquí miren a ver sí espérenme aquí está en un lugar espérenme a ver cómo se las enseñamos espérenme espérenme déjenme ver a ver no se ve nada más la sonda se las voy a subir y te la voy a compartir Mario órale nos vimos allá en un lugar en Garibaldi y yo era la única mujer con los mejores guitarronistas de México y los camperos como Blanca Nieves no mis siete enanos no estaban enanitos ah faltaba uno para los siete enanos casi casi pero fue esa y en la entrevista voy a subir esas fotos los tuve a todos y él dijo y les dijo hay que hacer algo para Magda hay que hacer algo para Magda y que tenga totalmente la exclusiva pero fue por Juanito efectivamente fue por Juanito y él organizó todo y todo y tuve la cabeza con él son de las cosas que y él fue el que me dijo sabes que Magda es un trabajo que nadie ha hecho hasta ahorita es un trabajo que nadie ha hecho y yo creo que se te tiene que remunerar porque como dices tú en ese tiempo yo grababa en el teléfono y Juanito me dijo no tú es para que claro que es un espacio que nos das te juro que así me dijo Juanito es un espacio que tú nos das y que nadie en la vida se había tomado en hacerlo y lo haces con mucho amor lo haces con mucha pasión así me dijo y si yo creo que de nuestra parte hay que remunerar así me dijo y dije pero no como cree Juanito dice el amor al mariachi te toca el de la renta y no le dices es que amo al mariachi así me dijo y aprendí mucho de él y vinieron cosas bueno nos emitieron una persona de muy buen corazón y este no se tentaba no se andaba con miramientos a la hora de hacer un favor te lo digo de por experiencia propia y ya te imaginarás y él me dijo yo aporto lo primero para el mariachi todo ese día y dije Juanito lo amo Juanito no o sea de verdad Diosito tiene en el cielo puros ángeles eso sí puros ángeles y nos quedamos aquí a batallar los que tenemos somos canijos este ya está aventé el este de la emoción ¿verdad? ¿no te escuchas? ya este pues muchas gracias te agradezco infinitamente nos aventamos casi dos horas este transmitiendo y y pues a ver que a ver que hacemos ¿verdad? pues aquí estamos a las órdenes estamos estoy a tus órdenes y este y otra vez muchas gracias por por tenerme en cuenta y este y buscarme para hacer esto y de 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 mucho corazón lo hago lo hago hacer tu tu entrevista y yo lo sé cuando quieras repetirla estoy ya con tiempo que que tenga más experiencias para poder poder chismear ok ok pues un gusto estar contigo me despido de ti me despido de mis seguidores muchas gracias por estar en esta entrevista el día de hoy y pues nos vamos a ver muy pronto nos vemos el próximo martes desde casa mariachi en la hora del mariachi algo que quieras agregar mario no saludos a todos y y si quieren mis productos ahí me buscan por mis redes sociales ok bueno pues esto fue la hora del mariachi hasta la próxima nos vemos mario chau